qué tal amigos sean bienvenidos otra vez aquí a su canal espero que estén bien ya en la antesala de las fiestas navideñas espero que la pasen muy bien en compañía de sus familiares y pues aquí estamos después de tanto tiempo si transmitir en vivo pero pues y seguimos todavía no nos hemos abandonado y bien pues el vídeo que vamos a hacer ahora es sobre la interfaz de audio la beringer simplemente para traerse la tendría siendo la uforia umc 202 hd se ha estado grabando aquí en algunas ediciones y con la guitarra ardo que es el equivalente en windows al pro tool y bien pero en un principio solamente en las distribuciones de linux hubo un problema el cual era que cada 10 segundos se pausaba el audio está muy extraño yo creía que era un defecto del aparato pero lo calé en windows y si me no bien pero no se asusten ya que pues tiene su solución en linux es muy simple aunque yo batallé para encontrarlo ahí en los foros de reddit y simplemente pues para solucionarlo creo que por algún momento a ver si lo encuentro aquí la solución lo deje aquí en mi blog la solución es nomás agregar en este archivo pues este texto les mostramos cómo pues qué es lo que le voy a mostrar las características de una vez creo que debí de haber empezado por ahí dice las características de esta interfaz de audio es que tiene dos conectores de entrada y dos de salida bueno en las partes de atrás vienen dos output vienen dos salidas cuenta con una resolución de audio de 24 bits porque por ejemplo cuando inicia la sesión en cuando es la ya 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 casi es hasta 192 kilohertz la tasa de muestreo pero la resolución es de 24 el software de 6.3 milímetros y bien pues como les dije en windows 10 funcionó pero sin problemas pero en sorin 10 y ubuntu estudio y entre otras distribuciones pues cualquier sonido habrías el youtube estabas en el dao y grababas y cada diez segundos para se pausaba solamente en linux pasa eso en windows funciona muy bien cada cinco segundos pero todo tiene solución en esta vida y pues simplemente tenemos correr este comando que está para abrir este archivo abrimos la terminal con control alt y para terminar pues le vamos a correr ese comando que lo que hace es abrir el g edit que en windows sería como el blog de notas o el notepad y le está este parámetros de argumento pues ya nos va a crear en esta ruta este archivo yo ya lo tengo y la contraseña y pues simplemente tienen que agregar este este texto y se los voy a poner la página para que ustedes lo puedan descargar problemas y ponerle directamente el código este y ya con eso no le va a fallar igual en próximos vídeos vamos a ver cómo hacer funcionar este aparato como grabar ya he grabado yo hay algunas cosas pero lo que no he hecho es grabar y en sí mismo grabar pero cuando estoy grabando con el obs como que utiliza en su totalidad el la interfaz el dado el ardor o pro tools como ustedes lo quieren llamar en este caso en linux es el ardor quiero por ejemplo grabar el proceso de grabación pero pues como lo absorbe todo o agarra todo el dispositivo pues no no me deja grabar y bien amigos pues sería todo vamos a ver si hay algunas preguntas de momento no hay y pues nos vemos espero que les sirva yo batallé un poquito en encontrar esto y para que ustedes no batallen adiós mucha suerte y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.